...que es la persona de la extrema derecha. Tienes a Marco Rubio, que es la cara nueva, que es más bien moderado, o sea, que obviamente quiere resolver el problema de la migración en los Estados Unidos. Tienes entonces a Rand Paul, que hasta cierto punto es un poco desconocido, pero con otra imagen de cómo se debe conducir el gobierno dentro de los Estados Unidos. Y entonces tienes los dos, por decirlo, los dos viejos de la campaña, que van siendo Jeb Bush, que apenas tiene 62 años, y a Scott Walker, que no me acuerdo la edad, pero tampoco es un hombre muy viejo, que han sido gobernadores con mucha experiencia, con mucho peso. Y yo creo que va a ser una campaña... Pero si dices que Rubio es moderado, ¿cómo ponemos a Jeb Bush? Yo tendría que moderado también, pero obviamente un poco diferente desde el punto de vista que Bush tiene mucha más experiencia como gobernador que lo que puede tener un Marco Rubio apenas un par de años como senador. Pero creo que esos cinco individuos van a crear un debate muy interesante dentro del partido republicano. ¿Pero eso dentro del partido crea unidad o división? División inicialmente, pero yo creo que esa división va a fortalecer el partido y va a ser bueno para el país e incluso para el partido republicano. Porque estos son discusiones y temas muy importantes que se deberían debatir. Y eso, francamente, no va a pasar en el partido demócrata, porque ya básicamente han nombrado a la reina, que va a ser Hillary Clinton, y va a ser la misma mujer que tenemos ya 20, 25 años estar viéndola, y su marido, y su historia. Vamos a ver el momento del anuncio. Ocurrió en la tarde de hoy. ¿Qué te pareció el discurso? ¿Lo viste completo en su totalidad? Yo hace día que vengo estudiando, no tan solo el discurso que hoy escuché, sino casi todo lo que ha publicado y dicho Marco Rubio y alguna de su gente. Mira, yo te diría que hay que admirar el talento y definitivamente la capacidad política de Marco Rubio. Gracias a ese tipo de cosas. ¿Tú crees que es como, en el buen sentido de la palabra, un animal político, como se dice? Sí, definitivamente yo creo que es un producto de las salas legislativas. O sea, cuando te dice que es alguien que ha triunfado, bueno, es una pregunta un poco absurda, ¿no? Bueno, no tiene una empresa, no ha establecido nada, no ha creado fuentes de trabajo ni de riqueza. ¿Qué tiene entonces? Bueno, ha triunfado en las líneas políticas. O sea, ha tenido la habilidad de moverse a un lado para otro como mucha serie de gente. Yo creo que ese es un punto positivo que lo ha ayudado, y al mismo tiempo ha tenido la capacidad de cambiar puntos de vista con una facilidad extraordinaria. Él abraza al partido... ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, hasta ahora fue bueno para él. Sin embargo, si tú lees un análisis que salió hoy en el New York Times sobre las posibilidades de ganar en listas primarias republicanas, te dice que él es un hombre que en estos momentos está fuera de cualquier tipo de grupo, ¿no? Porque él, o sea, la ultraderecha, los libertarios... Están en el sitio de nadie. Y no tiene una masa que lo pueda seguir desde eso mismo. El tipo de apertura de que él es el hijo de un bartender y... Quería ir ahí. En el día de hoy hubo una protesta de los Dreamers frente a la Torre de la Libertad. Los Dreamers han estado protestando mucho sobre ciertas posturas del senador Rubio. ¿Ese discurso de hoy en el que acude a la familia trabajadora, inmigrante, ¿es un poco respuesta a estos Dreamers para solidificar una posición? No, yo creo que es su manera... Yo no creo que Marco Rubio pueda exponer... Si tú quieres buscar un tipo de comparación con Marco Rubio, busca la primera candidatura de Barack Obama. Y si quieres ver una forma u otra, tienes una elocuencia en el idioma... ¿En qué sentido los comparamos? En la falta de experiencia. ¿En algo más que en eso? Bueno, en los dos que pudieron moverse de unas posiciones prácticamente sin importancia, desde la comisión aquí en West Miami hasta dominar el Senado de la Florida, hasta seguir. En el caso de Rubio ha tenido una habilidad todavía superior. O sea, él ha podido ponerse disfraces y quitarse disfraces de una manera, no vamos a decir la palabra oportunista, pero de hecho cuando decidió que ya no podía seguir apoyando lo que era inmigración, porque se granjó la crítica y los boosts de la extrema derecha, lo cambió para el ataque a Obamacare. Y de ahí en adelante dejó la parte de... A ver, a ver qué piensa Raúl. Mira, vamos... Una gran diferencia entre Marco Rubio y Barack Obama. O sea, francamente... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira, cuando empezaron sus carreras políticos, o sea, Marco Rubio realmente hizo algo. O sea, él era un hombre que era líder aquí en el Estado de la Florida de la legislatura. O sea, el hombre tomaba posiciones políticas bien fuertes y fue muy exitoso como líder dentro del Estado de la Florida. Ahora, como senador, está muy involucrado en el Comité de Relaciones Exteriores. Barack Obama, al contrario, no hizo nada, absolutamente nada, como state senator en Illinois. O sea, básicamente se quedó ocultado durante todo el tiempo que estuvo ahí en el Senado de Illinois. Después, como senador de Illinois, también muy calladito, sin tomar muchas posiciones, sin tomar ninguna posición fuerte... Un abogado constitucionalista, es una persona preparada. Muy preparada, no estoy diciendo que es preparada, pero estoy diciendo que muy inteligentemente evitó cualquier tipo de debate, cualquier tipo de enfrentamiento. O sea, y básicamente lo que estás viendo ahora y todos los desastres que están ocurriendo alrededor del mundo es por falta de ese liderazgo y por falta de esa experiencia que eso, Marco Rubio, sí tiene algo muy diferente que Barack Obama tiene, que está dispuesto a debatir, está dispuesto a expresar sus opiniones y creo que es algo muy positivo. ¿Qué posibilidades le ves a Marco Rubio de ganar la primaria? No hablamos ya de ir contra Hillary Clinton en la presidencia, no. Mira, no creo que acabe duda, va a ser difícil. O sea, el hombre, estoy de acuerdo con Marín, que va a tener que definirse. Si te pones a ver, inicialmente va a estar en Iowa, en New Hampshire, va a estar en Nevada, va a estar en estado donde básicamente es desconocido. Y como dice un amigo mío americano, piensan que Raúl Castro es el shortstop de los New York Yankees. O sea, la gente no sabe lo que es un cubano fuera de Miami. Pero van a darse cuenta en este proceso político que no hay solamente uno, sino dos cubanos que van a hacer una campaña muy fuerte por parte de los partidos republicanos. Marín, dicen los analistas que el candidato en una elección ya presidencial contra Hillary sería Jeff Bush. ¿Qué pasaría entre Hillary y Rubio? ¿Qué pasaría entre Hillary y Rubio? Yo creo que Rubio, si ve su discurso muy, con una gran inspiración, con un tipo de promoción emocional, pero casi todo lo que, inclusive yo he estado leyendo lo que él propone de una manera u otra, está bastante hueco. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, por ejemplo, Arthur Laffer, el autor de Laffer Curve, que es el... que me imagino que Raúl tiene una estatua en su casa y le reza por la mañana también, dijo que la propuesta de Rubio era hueca. Que inclusive la idea esta de darle incentivos a la clase media no fundaba ni formaba parte de una verdadera y seria estructura de crear trabajo o echar hacia adelante. Y eso es uno de sus... de sus lados. Por el resto, yo creo que le durará cuatro rounds más hablar del país excepcional y todo lo demás, porque sinceramente una gran parte de lo que estamos experimentando viene de ello. Una de las lacras más grandes de Bush es su apellido, aparte de todo lo demás. Casi todo lo que estamos viviendo en estos momentos y lo que hemos vivido en los últimos 20 años es producto de ese apellido. Yo creo que el problema más serio para Bush, y fíjate, se han llevado dos encuestas en este sentido, creo que fue el Washington Post 1, el 42% de los republicanos no se sienten a gusto en tener a alguien de apellido Bush aspirando. Eso es un problema. Aquí... ¿Y apellido Clinton, sí? Hasta ahora, si miras las encuestas, o sea, si tú me preguntas a mí, yo te diría que yo ando buscando por gente diferente a los Bush y a los Clinton. Te lo digo con toda sinceridad. Pero sin embargo, no hay duda que en las encuestas hasta el momento, después de dos años de tirarle todo tipo de basura a Hillary Clinton, después de todo tipo... O sea, el caballo este, el único que falta próximamente es Monica Lewinsky para que venga otra canción más a decir el último affair que tuvo con el perro de Bill Clinton. ¿Ok? Eso es lo que queda. Así que yo sí creo que tienes algo, y tienes algo más que quizás es lo que en estos momentos se empieza a ver y es parte de la técnica de esta propaganda. La creo yo, o la apoyo o no, es diferente. Yo creo que el pueblo norteamericano casi masivamente anda buscando por gente que de verdad tenga experiencia y conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Porque entonces vienen los republicanos y dicen que entonces fracasó en la esquina de Texas y el café de alleno... Vamos con Raúl. Pero conocimiento quiere decir que cuando te hablen las cosas, tú sepas de lo que te están hablando. Raúl, la propuesta de Rubio es hueca. ¿Cómo decía? La propuesta de Rubio es hueca, como decía él. Mi amigo Merin aparentemente se olvidó que hubo unas elecciones en el año 2008 y durante los últimos seis años había un demócrata en la Casa Blanca. Y el candidato de su partido, Hillary Clinton, ha sido miembro del gabinete de Barack Obama y fue secretario de Estado. Y si ves cómo está el mundo hoy día afuera de los Estados Unidos, te ha hecho un desastre. ¿Y tú crees que por... Y yo creo que ella tiene mucha de la responsabilidad por lo que ha ocurrido en este país y el Partido Demócrata tiene que dejar de echarle la culpa a los Bushes porque tienen seis años de estar gobernando y le quieren seguir echando la culpa constantemente a los Bushes? Me parece que eso es totalmente falso y deberían ya dejar con ese cuento. Deberían realmente... Tener un debate si lo que ha pasado durante los últimos cinco años en la política doméstica, en la política exterior, ha sido bueno para los Estados Unidos. En esas encuestas a las cuales tú te refieres, si mucha gente piensa que Hillary Clinton tiene la experiencia, ¿no? Pero mucha gente también expresa una gran duda sobre su honestidad, particularmente con lo que ha pasado con Benghazi y últimamente ahora con el famoso correo de e-mail que ella pensaba que estaba fuera de las leyes de los Estados Unidos y tenía su servidor personal. Gustavo Marín. Yo creo que llevan... Y hay una cosa que es... Hay un movimiento que ha sido estructurado que se llama el Stop Hillary Movement y lleva años en su manufactura y sigue dándose. Gente empleada, con oficinas, los blogs, esto que tú lees en Facebook, todo este tipo de cosas. Yo creo que el final, porque vamos a ser sinceros, el Benghazi, los e-mails y otras próximas cosas, quizás la última pregunta es si en realidad los panties se quedaron en el Departamento de Estado, verán de ellas o no. Pero en realidad ha habido siete comités congresionales, ¿ok? Ha habido miles de páginas escritas sobre todo esto y hasta el presente no han podido hacer nada, porque no lo hay. Ahora de pronto viene a buscar si los e-mails o no. En dos meses viene el e-mail. Lo que yo creo que puede ser de una manera u otra la siguiente. Yo creo que el pueblo y el votante se ha cansado, se está cansando de esta tiradera de basura constante, porque el punto republicano en todas estas campañas es el inuendo, la mentira, la casi verdad, la vuelta, pero vamos a ser sinceros. Vamos con Raúl, Raúl. Y los demócratas son totalmente libres de eso, o sea, no participen en eso tampoco. Déjame preguntarte algo. El discurso de hoy de Marco Rubio, él hizo mención que la clase media está desapareciendo, en Estados Unidos está en crisis, eso es cierto. Ahora, ¿los republicanos son la solución para eso? Mire, yo creo que los mercados libres son la solución para eso. Yo creo que este presidente ha mostrado que básicamente el gobierno no es el amigo de la clase media. El gobierno lo que hace es que te impone impuestos, te limita las libertades, y básicamente yo creo que el mensaje de Marco Rubio y del partido republicano es vamos a quitarnos las cadenas y vamos a echar para adelante como país. Vamos a buscar la manera de realmente crear de nuevo la grandeza que ha sido los Estados Unidos durante los últimos años y que se ha perdido durante esta administración de Obama, en lo cual todo ha sido querer asumir la responsabilidad en todos los aspectos de nuestra vida, control de salud, control de monitoreándonos constantemente a través de NSA, una serie de cosas que francamente yo creo que ahí es donde el pueblo norteamericano... Tengo que ir a una pausa, tengo que ir, Marín, tengo que ir a la pausa. En un momento determinado, y Marín lo mencionaba anteriormente, Marco Rubio, y esto es un hecho, se acercó hacia el movimiento del T. Y hablábamos de Ted Cruz, de Ted Cruz, cubano americano, Marco Rubio, cubano americano, los dos son precandidatos, y yo quiero dejar esa pregunta en el aire. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian Marco Rubio y Ted Cruz? Vamos a la pausa y volvemos.